hola bienvenidos al último día de one open week y antes de nada felicidades por día de la historiográfica esperamos que vosotros también hoy nos toca la última marca de la semana que es tibaldi una de las marcas italianas que está en el mercado desde hace más de 90 años y hoy vamos a ver una de las últimas novedades de este año zazo green tibaldi como marca tiene digamos un eslogan de escribir desde el corazón pero siempre con estilo y la verdad es que lo están cumpliendo casi en todas las piezas como podemos ver pues la estilográfica tiene unos colores preciosos de resina perlada al tratar cada pieza un poco de forma individual pues cada pluma tiene su dibujo entonces en esta pues en el cuerpo por ejemplo tenemos más de color rojo vino en el capuchón un poquito más de verde los adornos son dorados de oro 18 kilates el plumín es de acero también que va a juego con el color del clip en mano pues la verdad es que es súper ligera no es muy llamativa por lo que llevarla día a día tampoco supone gran problema pero es muy elegante sobre todo que el capuchón y el cuerpo de la pluma terminan como con la resina de forma de diamante que hace como que se cierra el ciclo del diseño pues vamos a verla vale en esta pluma en particular tenemos el plumin doble b que la verdad es que si yo suelo escribir con los plumin es más finos por mi tipo de letra pero para jugar no está no está nada mal el flujo es bastante generoso no tienen el plumin no tiene nada de flexibilidad porque como hemos dicho es de acero por lo que es un metal bastante rígido y en la mano pues ya os ya os he avisado anteriormente que la pluma es muy ligera a pesar de que ya viene con convertirlo convertidor dentro y pero vamos que no cuesta nada escribir con ella así que podemos estar tomando notas en folios 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 sin cansar bueno amigos con esto terminamos nuestra semana de iguana pen week recordad que durante hoy tenemos condiciones especiales en piezas seleccionadas pero no sólo de ti vale así que estar atentos y muchos nos lo habéis pedido y vamos a hacer una excepción vamos a ampliar nuestra semana hasta el fin de semana así que tenéis más tiempo para aprovechar de nuestras ofertas recordad suscribirse a nuestro canal de youtube para no perder más novedades y nos vemos en breve adiós